Vamos a tener la tarea de encontrar a un policía tailandés, al Pato Donan, a Cíclope, a Popeye, a un montón de figuras más, hasta llegar a Pikachu y a David Beckham. Que en teoría son las dos figuritas más difíciles de encontrar. Ahí está, encontramos a Wolverine. Popeye, tachado. Tampoco quiero que me maten, pero no sé si no es... Creo que es uno de Dragon Ball, pero no estoy seguro. No estamos encontrando ninguno, se hizo más difícil de lo que pensaba. Ahí está, ahí está, ahí está. Y este sí lo reconozco. Ahí estamos entrando. Miren, nos abre una puerta, sino que te llevan y está en otro lado. Que así como también ya me deben estar odiando los fanáticos de Pokémon, también me van a odiar los de Dragon Ball. Ah, pero mira, vamos a hacer algo. Sí que el más difícil decían que era Beckham y Pikachu. Pikachu ya lo encontramos, Beckham ni indicios. Miren, todo lo que tuvimos que hacer era imposible encontrar a Beckham. Imposible. Y ya me van a estar puteando los fanáticos de Dragon Ball. Yo no quiero hacer trampa, porque tampoco quiero que la gente piense que soy un tramposo. Pero si no encuentro al dinosaurio, le metemos este, vemos cómo lo editamos. Y ya está, vamos a estar acá hasta las 10 de la noche. Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Bangkok, Tailandia. Y hoy los traje hasta el Vat Pariwatt. Ustedes me van a decir, otra vez me vas a mostrar un templo en Bangkok. Otra vez venís a un templo en Tailandia. Ya sabemos que hay un montón, pero sí, pará, quedate hasta el final. No te vayas, porque el Vat Pariwatt, primero, que es el templo egoísta más moderno de Bangkok. Y segundo, que es el lugar en donde conviven. Por ejemplo, Spiderman, Pikachu, Wolverine y hasta el mismo David Beckham. Ya te vas a enterar por qué. Así que, seguime, vamos. Acá tengo una lista, y esto es lo que hace este templo diferente. Y es la lista del Vat Pariwatt. Acá, como les digo, vamos a tener la tarea de encontrar a un policía tailandés, al Pato Donan, a Cíclope, a Bopeye, a un montón de figuras más, hasta llegar a Pikachu y a David Beckham. Que, en teoría, son las dos figuritas más difíciles de encontrar. Vamos a divertirnos un rato, y ahí se van a dar cuenta por qué el Vat Pariwatt es diferente y por qué este no es un templo más. A ver, ahí vamos, ahí está. Encontramos a Wolverine. Mirá, acá tenemos a Wolverine. Así que, nos vamos a apoyar acá, en el piso, para no apoyarlo dentro del templo. Y vamos a tachar a Wolverine. Seguimos. Bueno, a ver, seguimos con la lista. Hay algunos que tuve que buscar, porque sinceramente no sabían quiénes eran. Hay dos de ellos. Miren, ahí está. Ahí está Pikachu. Ahí tenemos a Pikachu. Yo no sé si era el más difícil, pero lo encontramos rápido. Afuera Pikachu. A ver, miren, ahí tenemos otra figura. Creo que es esta, la naranja. Que no estoy seguro, tampoco quiero que me maten. Pero no sé si no es... Creo que es uno de Dragon Ball, pero no estoy seguro. Ahí ya alguno me va a salir a matar. Ya lo vamos a averiguar. Si no, me meto en Google, que me diga a ver quién es. Pero miren, vaya, ahí está Superman. Ahí está Superman. Ahora vamos a tachar a Superman, sosteniendo el templo. Superman. Ya me di cuenta que hay algunos que los ponen abajo, sosteniendo el templo. Si ustedes se fijan, como que están sosteniendo el templo. Con las manos, con la espada, con la espalda, perdón. Eso está dentro de los templos tailandeses. Cumple la función de sostener la base del templo. Hay algunos ahora ya cuando uno viene, hay tanto dibujado, que ya uno piensa que uno al lado del otro están todas las figuras. Pero no es así. Está como bien mimetizado. Miren, acá está Pinocho. Ahí está Pinocho. También, sentado ahí. No estás sosteniendo el templo. Pero ahí vamos a poner. Acá. Vayamos un poquito acá. Pinocho, Pinocho. ¿Dónde está Pinocho? Acá, Pinocho. Chau Pinocho. Seguimos. Lo que estamos haciendo ahora es recorriendo el templo por los bordes. Y estoy mirando la parte baja. No solo para buscar la figura, sino también para apreciar lo colorido que es el templo. Miren acá los colores. Ahí, por ejemplo, el verde, el azul, el violeta, el naranja. Ahí también como un violeta más, amarillo, distintos colores. La verdad que está bien colorido. Tiene como esos pedazos así como cortados. La verdad que es muy, pero muy pintoresco. Además de buscar las figuras, lógicamente, vamos a entrar. Vamos a recorrerlo un poco mejor. Y sí sé que hay muchos que están afuera de las figuras que les digo. Pero no sé dónde está Beckham. Sé que no está afuera. Debe estar adentro, pero no sé dónde es que está. Ahí está. Ese es el que la rata con la espada. Ahí está. Yo creo que ahí estaba. Pero no sé si está en la lista o no. Porque, a ver, vamos a buscar. No, es en teoría. No es una figura. ¿Meten algunas cosas? ¿Sí se parecía Sprinter? ¿El de las Tortugas Ninjas? Pero meten algunas que son como para despistar. O de hecho lo hacen también las que son las reales. Que uno termina no encontrándolo. Ahí tenemos un mono. Que tampoco sé a ver ustedes. Si no, yo no quiero cortar el video. Hay uno que es Monkey de Luffy. Ah, no, no, no. Ya sé. Ya me di cuenta quién era este. No es esta figura. No. Seguimos, seguimos, seguimos. No estamos encontrando ninguno. Se hizo más difícil de lo que pensaba. No es muy grande. Entonces dije, bueno, enseguida lo vamos a encontrar. Pero no. No está haciendo así. Miren ahí ese. Que es como una especie de faraón. Y atrás, no sé si llega a ver el video. Atrás tiene como si fuese una araña. Seguimos buscando, pero está complicando, gente. Ahí ya estamos casi dando toda la vuelta. Ahí está. Capitán América. Mirá acá. Encontramos al Capitán América. Miren, ahí está bien escondido. O sea, uno parece, sí, ahí se ve perfectamente. Pero entre tanto color y entre tanta figura, queda como inmerso. Incluso acá esto está como en un costado medio metido para adentro. Así que no es tan fácil como parece. Vamos a tachar al Capitán América. Nos quedan un montón. Vamos a ver. Vamos a meternos por acá. A ver. Tenemos un toro. Acá está Batman. Mirá. Mirá. Encontramos a Batman. Déjenme en los comentarios cuál es su superhéroe favorito. El mío, sin duda, es Batman. Nada de Spider-Man. El Capitán América, mucho menos. Batman, sin dudas, el mejor de los superhéroes. Batman. Ahí está. Tachamos. Vamos a seguir buscando. Mirando un poco también para arriba. Miren, ahí hay uno que tiene como una motosierra esas de mano. Como una amuladora, una motosierra. Miren, allá está Spider-Man. Ahí lo encontré. Está Spider-Man. Y el de al lado, allá a la izquierda, el Increíble Hulk. Los pusieron juntos y fuera del alcance de los ojos. Yo, por lo menos, personalmente, ahí tan arriba no estaba mirando. Así que ahí tachamos dos de uno. Te llamamos Hulk. Está. Chau. Y tachamos Spider-Man. Bueno, todavía tenemos bastantes. Tenemos que encontrar a Mickey Mouse. Tenemos que encontrar un hippie. Tenemos que encontrar un dinosaurio. Tenemos a Popeye, a Cíclope, al Pato Donald. Ese que está ahí, ese es el dinosaurio. Ahí está. Ahí está el dinosaurio. Lo tachamos. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a cortar acá y vamos a entrar para que ustedes, si vienen acá al templo, se les haga difícil. Porque si no, les estoy dando bastantes pistas. Así que, cortamos y seguimos adentro. Bueno, gente, ahora no me veo bien porque los despisto un poquito. Pero la idea también es que si ustedes vengan, se diviertan. Más allá de ver el video y divertirse, que si vienen, se diviertan ustedes también buscándolo. Sinceramente, pensé que iba a ser mucho más fácil. Pero la verdad que está complicado. Todavía tenemos un montón por encontrar. Y no sé, sinceramente, si acá adentro hay figuras o no. Y no hay gente como para preguntarle. También es parte de la gracia no saber dónde están. Así que vamos a tratar de, mientras apreciamos todas las figuras que hay, tratar de encontrar otras. Acá hay muchas más figuras de dioses, personificados, humanos. Acá ya no se puede pasar. Así que estimo que teniendo esto, de acá para allá, si no es muy grande la figura, lógicamente no van a poner una figura donde no se pueda ver. Pero acá no veo ninguna. Sigo mirando. No veo ninguna nueva. Pero sí que el lugar es impresionante. Los detalles que tiene. Todo meticulosamente. Los colores combinados. La verdad que es impresionante el lugar. Miren allá arriba. Tienda Winnie Pooh. Pero yo no lo tenía en la lista como que había que encontrarlo. Ahí no sé si lo llegan a ver. Se ve que la lista que yo más o menos busqué no estaba del todo completa. Y quizás encontremos algo que no estábamos buscando. Alguna figura. Como por ejemplo la de Winnie Pooh. Bueno, acá arriba no veo nada. Aparte las figuras ya están muy altas. Pensaba, hasta recién que encontré. Me ponen las zapatillas. Acuérdense que siempre para entrar a los templos acá en Tailandia hay que sacarse las zapatillas. Yo pensé que quizás si no había dentro, tenía que ver con un tema de respeto. Que por ahí no ponían cosas divertidas como para jugar dentro del templo. Pero bueno, viendo que ese es claramente Winnie Pooh. Incluso tiene la espalda a la P escrita. Bueno, no era así. Yo pensé que por ahí ese era el motivo. Vamos a seguir buscando. Miren ahí. Miren allá arriba. No es una figura que estábamos buscando. Pero ese conejo. Que tiene como cara humana con dientes de conejo. La verdad es que tiene unos detalles impresionantes este lugar. Está muy divertido, sinceramente. Pero está complicado. Ahora voy a empezar a mirar para arriba. Porque me parece que la complicaron. Al principio metieron los personajes ahí abajo. Algunos cerca entre sí. Bastante cerca uno el otro. Ahí está Superman. Pero yo creo que la Superman ya lo tochamos, ¿no? ¿Lo tochamos a Superman? Sí. Cíclope, el Pato Donald. Un policía tailandés. ¿Dónde está el Pato Donald? No puedo creer que no encuentre un Pato Donald. En un templo. Ya los que encontré los vuelvo a ver como si nada. Me llaman. Me agarran directamente los ojos. ¿Este de acá qué es? Ahí está. Ese. Miren ahí no sé. Yo no quiero hacer trampa. Pero ese que está ahí porque acá en la lista lo tengo. Ustedes llaman así si piensan que es o no. ¿Jujur? El de la historia sin fin. Esas lenguas. Esas orejas. Así para mí es la historia sin fin. Lo voy a tachar. Porque ese para mí es el perro famoso. De la historia sin fin. Tenemos también a Albert Einstein. Que no aparece. Ahí está. Ahí hay otro. Opey. Opey el marino. Afuera. Opey. Tachado. Ven que acá como los van poniendo. Así. Todos coloridos. Miran. Acá hay uno que tiene figura. Como si fuese un minotauro. Pero con la parte de abajo de una araña. Y acá tiene otro que tiene verde. Este que tiene una parte de una serpiente. Ahí negra con rojo. Entonces lo hacen tan colorido. Lo hacen tan colorido. Que uno llega un momento que se mimetiza en el lugar. Y no encuentra las cosas. Mira. Ahí está. Uno lo está buscando. Ahí está buenísimo. Miren este. Es un conejo. Sacándose una selfie. Pero también el detalle es que el. Dentro del teléfono. Esa parte donde saca la selfie. Tiene realmente un. No sé si yo voy a ver en la cámara. Pero tiene realmente un espejo. Conejo selfie. Ahí sí. Ya nos estamos acercando. A completarlo. Sí que el más difícil. Decían que era Beckham y Pikachu. Pikachu ya lo encontramos. Beckham. Ni. Indicios. Después hay algunos de Dragon Ball. Que así como también ya me deben estar odiando los fanáticos de Pokémon. También me van a odiar los de Dragon Ball. Porque creo que vi. Tres episodios en toda mi vida. Juntaba las figuritas en la época. Del colegio. Pero si me sacan de Piccolo. Vegeta. Goku y algunos más. No sé quiénes son. Y acá tengo. Que encontrar a dos de Dragon Ball. Uno que es Wu. Y el otro que es el maestro Tortuga. Y la verdad es que no tengo ni idea quiénes son. No sé si voy a frenar el video y buscarlos en Google. A ver si los puedo encontrar. O quizás ustedes ya lo hayan visto en el video. Y estén diciendo. Mirá este tarado. Lo pasó por delante y no lo vio. Capaz que lo vi. Pero no lo reconozco. Esa es la realidad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y este sí lo reconozco. No sé el nombre. Pero lo reconozco y lo tengo en la lista. Ese que está ahí. Es. Ya les voy a decir y no me voy a equivocar. Esperen que miren la lista. Este es. Monkey D. Luffy. El de estos dibujitos que son. Si eran conocidos pero no sé el nombre. Así que Monkey D. Luffy. Lo tachamos. Che que difícil que está esto. Ahí está. El policía tailandés acá abajo. Lo acabo de ver. Y lo pasamos hace 5 o 10 minutos. Y no lo vimos. Tachado. Pato Donald. Y Cíclope. Cíclope el de los X-Men. Miren ahí. Ese. Que está ahí. Es como si fuese un Poseidón. No sé quién es. Pero acá. Y no está en la lista. Y eso sí. No me lo pueden discutir. Porque soy fanático. Este que está ahí. Es el Maestro Sprinter. Ese es de las Tortugas Nilla. Y a mí que. El que hizo la lista esta. O no sabe nada de las Tortugas Nilla. Como yo no sé nada de Pokémon. O se lo salteó. Porque ese es sin duda el Maestro Sprinter. Miren. Otro. También está salteado. Ahí. Ese es el Jorobá de Notre Dame. Sin duda. Sentado ahí. Ese es Quasimodo. Y tampoco está en la lista. Así que quizás no encuentre algunos. Pero estoy encontrando otros que no me lo dijeran. Ah. Pero mira. Vamos a hacer algo. Vení por acá. Ahí hay otro templo. Por ahí las figuras están en este. Capaz que está combinado. Yo creo que debería ser todo en ese. Voy a mirar un poco para arriba. A ver si veo algo. Pero quizás están de acá. Este está como. Lo están arreglando. No creo que tengamos tanta mala suerte. De que justo donde está tapado. Haya alguien que nos estamos encontrando. Y nos estemos volviendo locos. Pero miren este. Yo no sé sinceramente. Ustedes quizás sepan quién es. Pero él también es una figura agregada. Este parece súper mal vestido. No con la capa. Pero parece. No me salía el nombre. Clark Kent. Pero no. Ya lo encontramos. Acá están arreglando. No sé si por ahí estaba adentro alguno. Yo creería que lo lógico. Sería que no pongan en este. Sino que ese al ser el principal. Yo creería que ahí deberían estar todos. Acá se ve un poco. Esto va a ser medio desprolijo. Hay andamios. Pero quiero ver si acá por el costado. Puedo ver alguna figura. Como para saber si la están utilizando. Utilizan todo el complejo. O solamente un templo. Acá tengo a este. Que yo lo voy a marcar. Pero no sé como cuál. Me va a quedar alguno. Que no sé. Pero este también. Me parece a mí que este es el de Dragon Ball. No me acuerdo cómo se llama. Yo no sé si es Boo. Yo creo que es Boo. Pero no sé. Maestro Tortuga o Boo. Alguno de los dos. Vamos a marcar. Acá un asterisco. Un asterisco. Y ya me van a estar. Boteando. Los fanáticos de Dragon Ball. Bueno gente. Ahí busqué. En Google. Para que no me odien tanto. Los fanáticos de Dragon Ball. Y el que tenemos ahí. Como ya saben ustedes. Saben todos menos yo. Es el maestro Tortuga. Y ahí tenemos. Miren. Acá lo acabo de encontrar. Yo no puedo creer que lo pasamos. Ahí está Wolverine. Y acá está. Cíclope. El cíclope con un ojo. Yo pensé que era el de. El de X-Men. Que no sé si lo será. Pero ese es un cíclope. El pato Donald. Yo no puedo creer. Acá hay muchísimo. Pero muchísimo amarillo. Dorado. Entonces quizás ya lo pasamos varias veces. Y no lo encontramos. Como también. Seguramente nos habrá pasado con Mickey. Porque un ratón rojo. Negro. Con orejas grandes. Uno lo tendría que ver. Nos queda también encontrar a Boo. Que también ya busqué Guinness. Es ese que. Bueno. Ya saben todos. Menos yo lógicamente. El que es como color rosa. Con esa cosa en la cabeza. Que ustedes sabrán que es. Pero yo no tengo ni la menor idea que es. Pero es otra de las figuras de Dragon Ball. Ahí está. Mirá lo que hicieron acá. Mirá. El pato Donald. Mirá el tamaño. Del pato Donald. Pasamos por lo menos 4 o 5 veces por acá. Ahí está. Vamos a tachar. Al pato Donald. Ya casi lo tenemos gente. Miren esto. Ven. Hay muchas cosas que por ahí no la puede incluir en una lista. Pero las figuras son las que vamos encontrando nosotros. Lo que hiciste es que está muy pero muy bien armado. Vamos a volver. Vamos a bajar por donde subimos. Para seguir dando vueltas. Porque quizás así nos hayamos perdido ya. Algún personaje. Aquí nos queda el rato. El rato Mickey. Acá lo acabamos de encontrar. El ratón Mickey. Y miren dónde está. Al lado del pinocho. Que pasamos 3 o 4 veces. Que encontramos casi al principio del video. Ahí tenemos. Ahí tenemos a Boo. No sé si ya lo encontramos o no lo encontramos. No lo encontramos. Lo acabo de ver ya estoy re perdido. Son un montón de figuras. Créanme que... Ahí tachamos a Boo. Y ya llegué al punto de que estoy mirando las caras grandes. Porque uno por ahí las va obviando. Miren acá por ejemplo. En la lista no está esto. No está King Kong. Pero para mí este es claramente King Kong. Ahí hay otro. Que no sé si es como un elfo. No sé si es de alguna película o no. Pero hay figuras que no están en la lista. Así que yo lo que voy a hacer. Va a ser mi propia lista. Ahora, por ejemplo. Vengo caminando así. Y acá me encuentro uno. Una cabeza de tiburón. Miren lo que es esto. Entonces lo que empecé a pensar fue. Quizás Einstein. Y quizás David Beckham. Estén arriba. Donde hay caras grandes. Donde hay ya que son mucho más grandes. Miren. Esto es del tamaño de mi mano. Para que tengan una idea. Estoy mirando, mirando, mirando. Y no lo puedo encontrar. No lo encuentro. Mira acá. Acá yo no sé si no sé. Ese allá es claramente el ratón Mickey. Y acá donde recién hace un rato encontramos. Al pato Donald. Ahí hay otro Mickey. Pero a Beckham. Y a Einstein. No los puedo encontrar. Y sé que es lo difícil. Así que por ahí están algunos de los costados. Por ahí están atrás de esa figura que está allá. Donde tienen las cosas de limpieza. Que hay un bebé. A ver. Vení. Acá hay uno. Que yo no creo que sea David Beckham. Porque yo creo que lo pusieron en un lugar ajeno. Para que la gente se vuelva loca. Ah. Pero este no es Beckham ni de casualidad. Pero ven lo que les digo. El templo está allá. Acá hay otras cosas. Y bueno. Por ahí lo pusieron escondido. En algún lugar así. Y nosotros estamos. Hace un rato. Bien largo. Y no lo podemos encontrar. Entonces lo que yo creo que voy a hacer. Va a ser entrar. Ver si está la persona ahí todavía. Y le voy a preguntar. A ver. ¿Dónde está Einstein? Y dónde está David Beckham? Hola. Sorry. Una pregunta. ¿Dónde están Einstein y Beckham? Beckham. A ver si nos dice. Agarro las zapatillas. Ahí nos va a llevar ella. ¿Ven lo que les dije? No está en el templo principal. Sino que te llevan y está en otro lado. Inside. Go inside of the temple. Nos está llamando porque hay que ir adentro. Es lo que yo les decía. No está allá. Estamos dando vueltas hace dos, tres horas. A dos horas no. Pero hace una hora por lo menos que estamos dando vueltas. Y no lo encontramos. Entonces vamos a ver. ¿A dónde está? Esto está muy bien armado. Muy pero muy bien armado. Miren allá. A dónde quedó el templo. Y miren ahora. Dónde venimos. Ahí estamos entrando. Miren. Nos abre una puerta. Estamos subiendo en un ascensor. Era imposible encontrar esto. Si no le preguntábamos a alguien. Y vamos a estar hasta que bajara el sol. Miren. Todo lo que tuvimos que hacer. Era imposible encontrar a Beckham. Imposible. Miren acá. Ok. Ahí encontramos a David Beckham. El último, miren. Está en el costado. En dorado. Increíble. Increíble esta experiencia. En el templo. Bien en el fondo. ¿Sabes Einstein? No. ¿Puedo escribir? ¿Tienes? Vamos a ver si podemos encontrar a Einstein. ¿Tienes el otro alfabeto? Ahí estamos buscando a Einstein. No está aquí. Está ahí. Bueno, gente. Ahí vamos a ver si podemos encontrar a Albert. Einstein. Pero creo que la mejor manera de terminar el video. Es con David Beckham. Ahí me pareció increíble. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Díganme si les gustaría venir. Si les gustan este tipo de videos. Suscríbanse. Denle me gusta. Que ayudan a que este video llegue a mucha más gente. Y bueno. Nada. Nosotros nos divertimos mucho. Seguimos ahora. Vamos a ver si encontramos a Einstein. Les voy a poner la foto. Les voy a poner una imagen. Si es que lo encontramos. Y nada. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Nosotros seguimos acá. Divirtiéndonos en Bangkok, Thailand. Chao, chao. Muy bien. Chao, chao.